La muerte es un cambio en el estado de la materia y de la conciencia. Te mueres y el cuerpo deja de importar y se convierte en abono. Y la conciencia transmuta, la conciencia asciende al plano superior máximo de la existencia. También puede ascender a dimensiones superiores. Es un viaje interdimensional, es un cambio en la materia, en la conciencia, es una transmutación, es un regresar a la fuente.